3, 2, 1, go Yeah, 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 ey En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto, lo que nos une Esto el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebecita No, frikita Se te nota, le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbes Si quieres te hago un bebé Te doy la flambe, uff Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil, escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Mami, tú eres íbate No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, pa'le escondite No teme, arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Andando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo May, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Tiempo cayendo suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito No, 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 no Yo me tackle You listen to my life